Asoma Messi, la gente de Lina cerca de él, señoras y señores, que lindo tenerlo, y no si, en la fiesta de Juan Román Riccibre Lucho XII Llega para el 1-1, lo puede ver, que van a formar parte del equipo titular, Franco, Estatón y Placente Coruscini, mucho consagroso, paredes, cambiosos, de María Alvaro Messi y Sabiola Reconocimiento para nuestros campeones de punta Dilega, save la boleta, por presiónảoente de presentarlo el... Vamos por uno, tres, colos, uno. Por ustedes, Dio들, Andrés Veteci ¡Libertadores y señores! ¡Libertadores y señores! ¡El nuevo tinta de la noche! ¡El nuevo tinta de diez! ¡El más grande de todos! ¡Con ustedes! ¡Juan, Roban, Ligre! ¡Libertadores y señores! En primer lugar, el estre igenso, tantos nombres propios Tantos ídolos en un mismo partido, en una misma cancha ¡Cantos ídolos en un fútbol! ¡A disfrutar este rato! La historia grande de fútbol argentino, detenadores de la MMA nacional coma fírculo perfecto en su estilo Pero de nuevo, ¡Rose線! ¡El partido, un partido para toda la viven틀ada! ¡El Juan, Roban, quiere irme! Tocando un poquito a Paube Eso está en el sector,해 far-de-dicho Bueno, vale misma a Varzucha tilfe El centro está el chino BAntonio ¡유, adiós! ¡ mono, rico! Y abajo arquero bien perfecto Y sale con el topo tocando de varillas con el río y atrás para él es el agradecimiento interno para mí yo soy de calor y la tucócar la opción por de afuera se la saque de alto para boca preparate para la primera gran ovación la salida recia de Bermúdez por la tajada de Leo Franco un cambio de mano un cambio de mando, el que se da en el partido y el que se dio históricamente es Boca pasamos de Junta a Serra en este juego pasó Boca en su historia allí por los noventa de Junta a Mauricio Serra ¿Dónde le sacaste ese carro? ¡Qué grande! tocando la pelota es adentro Romana que está a Riquelme toca a Riquelme hizo con Gustavo y le pide disculpas a Romana saca de alto mucho pide París se muestra el conejo tocando a Xaviola otra vez Madi María Senaura o Xaviola sacando encanta el patrón y Córdoba también tocando oh mira lo que había visto para Chicho que rápido se la sacó y los tres dedos más característicos en el fútbol argentino pide el penal que ya en mano de Toro Chini y se metió Chini no hay mal pero nos vendría bien un para uno para tomar una vacillosa a ver, no, 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 perdón a ver, a ver a ver, a ver sí, lo que hubo el codo pero bueno, estaba pegado levanta Lichando dos hinchas aquí vibra la boponera vamos a vosotros es que no tome la del le tiene el cero cero primero la deja con el Romana le quedó Antonio brevalijo pero también lo dijo a Vila Romana y si pasó pero Chini se hace Ibarra y persigue uno Benjamín Ibarra aquí el lateral de tanta copa de tantas noches de copas aquí la boponera gana el chicho Misi Messi un hermano con Córdoba Román para Lichurdo que pasa para el lateral que se abre Marriquilbe cambiando para el chilo Franco de la mano teo saca saca la pelota completa placer sí, no, me acuerdo lo que están diciendo el 24 de junio del debut argentino ojo, 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 ojo ojo, ojo, ojo ojo, ojo, ojo ojo, ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo 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 compartió cancha con Messi con Riquelme con Tevez en aquel mundial en Alemania 2006 con la selección argentina va a Román que está Riquelme toca la pelota a la derecha va a Lichurdo centro Franco haciendo para ganar y con la pelota sale aquí la reflexión no, lo queremos ver siempre, toda la vida hasta cuando él quiera a ver si está el primero Lucho, sí Lucho, Lucho, Lucho Lucho, Lucho, Lucho ¡GOL! ¡GOL! de Argentina Lucho, Lucho González en Argentina un placer 18 minutos la llegada de Lucho González según el mediocampista con llegada precisamente una definición exquisita de un futbolista que tiene Valerio Famoso lo podemos describir por ese mismo calificativo un mediocampista despegada despegada de muy buena técnica apareciendo con Saviola es la combinación de la selección argentina y la definición de Lucho ¿qué vas a hacer, Lucho? le vas a pegar a Messi la pinchó, Saviola ahí está el segundo Córdoba yo me digo dos tapores van a mano claro, uno a Messi tiene Saviola y esta era dificilísimo para Oscar Córdoba la innovación Román tocando para Varijo ahí está el simple le pido Varijo Franco allá solo, mirá allá viene todavía le está diciendo cosas aquí la definición de Saviola y la gran atajada de Oscar Córdoba pase pinchadito de Leo por encima de toda la defensa y el colombiano que evita la pelota de Antonio abajo ahí está va Román, 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 Román Franco que hermano, estás y la retira Román y lo mira pero una gran jugada de Varijo entre Delgado, Varijo Riquelme y la la pelota delgado la tiene Delgado le pido a Riquelme Franco el jornal lo tiene ahí lo tiene ahí el empate Román la tiene Riquelme pegada y pegada Riquelme se metió ahí está para Riquelme no fue falta toca se trae Riquelme viene Varijo remoto bien ¡Gooooool! Gol de boca gol de boca gol de boca lo hizo Varijo era de Riquelme cae cae lo hizo el otro porque era penal de Escalori fíjese es penal de Escalori bueno era nuestro yo continuo terminó Varijo convirtiendo la sonrisa de Escalori que le competía infracción lo tomaba Román y ahora volviendo a la mitad de la calle abrazados Román y Escalori 1-1 corte de 2 mira acá está después el que aparece y que aprovechas Antonio Varijo con atención que se ve Ibarra a ver Ibarra a ver se metió a Nadia vio al centro a Navajo Antonio y le dejó Varijo otra vez ¡Gooooool! 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 otra vez Varijo llegó el Chipi llegó el Chipi 2-1 le dio vuelta a boca más de 30 y termina el tiempo con la ambición por el gol de Chipi y Varijo gran acción con el cheno Delgado aparece Ibarra el centro una buena combinación de espalda largo de Marcelo Delgado y la definición contundente Antonio Varijo el saludo con su compañero fórmula de ataque ya saben amigo si les gustó este video se suscriben y le dan like que eso me ayuda muchísimo muchísimo para seguir creando este contenido gracias por ver el video y nos vemos en el próximo resumen Argentina y Boca Juniors se enfrentan por un partido amistoso un partido para hacerle la despedida a Juan Román Riquelme despedida no es como un homenaje que le hacen a Juan Riquelme con puros veteranos entre comillas tenemos alineaciones confirmadas Argentina sale con Franco Placente Coronini Escaloni González Paredes Cambiazo Di María Saviola Aymar y Messi un partido un equipo mixto entre veteranos y actuales como Messi Di María y Paredes Boca sale con Córdoba Cata Díaz Bermúdez Ibarra Moriel Serna Ledesma Gustavo Delgado Riquelme Ibarriño como pueden ver son unos grandes del fútbol y a a a